Gente, ¿cómo andan? Le voy a mostrar 5 formas de sacar el disco de la moladora. Bueno, cuando ustedes no encuentran la llave para sacar el disco de la moladora o se le haya perdido la llave, bueno, le voy a mostrar 5 formas de sacar el disco de la moladora sin utilizar la llave, gente. Bueno, antes de ponernos a sacar el disco de la moladora, cambiar, siempre desenchufar la máquina. Una de las cosas que siempre, lo primero que tienen que hacer es desenchufar la máquina por seguridad. Bueno, y ahí yo les voy a mostrar. La primer forma de poder sacar el disco de la moladora, bueno, es utilizando un guante de trabajo. Van a utilizar un guante de trabajo, se lo van a poner en la mano derecha del guante de trabajo, de esta manera. Van a trabar la máquina atrás, traban la máquina atrás y van a hacer un golpe en seco en contra de la aguja del reloj. Hacen un golpe en seco en contra de la aguja del reloj y como ven, aflojó la tuerca que agarra el disco de la moladora. Esta sería una de las primeras cosas que pueden utilizar para sacar el disco de la moladora, que es un guante de trabajo. Bueno, ahora lo vamos a volver a ajustar al disco, para que ustedes vean que no hago trampa. Bueno, lo ajustamos con la llavecita. Lo voy a ajustar para que ustedes vean que lo saco haciendo la fuerza que necesito, que todo sirve, que todo sirve, no es que quede aflojo y bueno. Bueno, la segunda forma de aflojar el disco de la moladora es utilizando una pinza esta de pico que viene. Bueno, ustedes van a trabar la máquina nuevamente atrás, la van a trabar, la traban de esta manera, agarran esta pinza de pico, bueno, y la van a meter en ese agujerito que tiene la tuerca que agarra el disco de la moladora. Bueno, lo meten de esa forma y giran en contra de la aguja del reloj. Giran en contra de la aguja del reloj. Como vieron, aflojó, gente, aflojó. Bueno, con esta sería la segunda forma de poder sacar el disco de la moladora utilizando una pinza de pico, gente. Bueno, ahora les voy a mostrar la tercera forma. Vamos a ajustar nuevamente. Ajustamos nuevamente acá. Ahí ajusto. Bueno, ahí ya ajusté. La tercera forma de sacar el disco de la moladora es utilizando dos tornillitos. Vamos a meter en ese agujerito que tiene la tuerca que agarra el disco de la moladora. Lo metemos de esa forma. Agarramos un destornillador plano y giramos en contra de la aguja del reloj. Trabamos la máquina atrás. Ahí quedó trabada. Y giro en contra de la aguja del reloj. Giro en contra de la aguja del reloj. Como vieron, aflojó, gente. Utilizando dos tornillitos, gente, y un destornillador plano. Bueno, como vieron, aflojó. Ajustamos nuevamente. Ajusto nuevamente. Bueno. Ahora, la cuarta forma de sacar el disco de la moladora será utilizando dos destornilladores Philly y un destornillador plano. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, voy a trabar la máquina nuevamente. Trago la máquina atrás. La trago de esta manera. Y voy metiendo los destornilladores Philly en esos agujeros. Los meto ahí. Los meto ahí, gente. Agarro un destornillador plano y voy a hacer fuerza en contra de la aguja del reloj. Hago fuerza en contra de la aguja del reloj. Y como vieron, aflojó, gente. Esta sería la cuarta forma de poder sacar el disco de la moladora. Ahora vuelvo a ajustar nuevamente el disco de la moladora. Ajusto. Y bueno. Ahora les voy a mostrar la quinta forma de sacar el disco de la moladora que es utilizando dos remaches, gente. Utilizando dos remaches que vienen. Bueno. Ustedes van a trabar nuevamente la moladora. La traban de esta manera. Van a meter los remaches en esos agujeros. Los meten ahí. Y van a agarrar el destornillador plano y van a girar en contra de la aguja del reloj. Giran en contra de la aguja del reloj. Y como vieron, aflojó, gente. Y bueno, gente. Utilizando dos remaches. Ustedes vieron. Aflojó. Bueno. Utilicé dos remaches para aflojar. Utilicé dos destornilladores Philly. Destornillador plano también. También utilicé la pinza esta que viene con pico. Como ustedes vieron. También utilicé un guante de trabajo. Que fue lo primero que les mostré para sacar el disco. Y también les mostré sacarlo con dos tornillitos. Y bueno, gente. Espero que les sirva el video. Les sea útil. Y bueno. Si les gustó el video, suscríbanse. Y nos veremos en el próximo video.